El candidato presidencial del PLD aseguró este lunes que el triunfo del PRM en las elecciones municipales se debió al supuesto uso indiscriminado de los recursos del Estado. En tanto, el presidente Abinader negó este lunes que la abstención registrada en los comicios del domingo sea un rechazo contra su gobierno. Aris Beltré con la información. Recibiendo el respaldo de la alta dirigencia del partido morado, Abel Martínez, al pasar balance al proceso electoral de este domingo, aseguró que el país vive el periodo más crítico y penoso de la historia. Un gobierno que se autoproclama campeón de la aprobación no debería pasar con una vergüenza como esta. No debería utilizar de manera tan abusiva y violenta los recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo, para comprar la voluntad popular de la gente a la que ese mismo gobierno ha condenado al hambre y a la pobreza. Vieron como militantes y activistas del PRM en los centros de votación tenían centro de compra de cédula y centros para darle el dinero a la persona de modo tal que favorecieran a los candidatos y a las candidatas de esa fuerza política. El dirigente político sostuvo que la tasa de abstención ha sido la más alta en los últimos 50 años en el país, lo cual envía un mensaje a la clase política dominicana. Esta abstención muestra un rechazo considerable de toda la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral. Y sin embargo, también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Sé que están desencantados con la política dominicana. Ante esta posición del PLD, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que el PRM llevó a su gente a votar y que la abstención no es un rechazo contra el gobierno. A nosotros siempre, todos los políticos, queremos que vayan más personas a votar. Nosotros las llevamos y acudieron la gente que quieren votar a nosotros. Habría que preguntarle a los demás partidos qué les pasó en cuanto a la abstención. Cuando hay mucho deseo, cuando hay mucho odio, cuando hay mucha ira, la gente quiere ir a votar para cambiar o sacar los que están ahí. Cuando no pasa eso, entonces vota por quien quiera ir a votar. Abel Martínez expresó además que a pesar de los resultados de los comicios municipales, en las elecciones presidenciales saldrán victoriosos. Tengo fe en que juntos vamos a superar este triste capítulo de nuestra historia y reconstruir nuestro país por el camino de la esperanza, de las oportunidades para las y los dominicanos. Abel Martínez es el candidato del PLD y va a ser el próximo presidente de la República. El dirigente del PLD, Gustavo Sánchez, no descarta que Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, pueda ser el compañero de boletas de Abel Martínez en las elecciones de mayo. Ambos representan, representarían una boleta ideal, porque de manera particular son personas jóvenes y que tienen una trayectoria impecable, tienen experiencia y solos pudiéramos nosotros estar asistiendo a un resultado no favorable para ninguna de las partes. A la Casa Nacional de esa organización política asistió la alta dirigencia del Partido Morado, donde el expresidente Medina, al ser abordado por los representantes de los medios de comunicación, se limitó a expresar que la prensa se enfocara en las declaraciones de Abel Martínez. Lo importante es que se consolidó la democracia de la República Dominicana. En su acostumbrada rueda de prensa La Semanal, el presidente Abinader felicitó a la población, a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos por el civismo mostrado durante las elecciones, ya que esto asegura fortalece la democracia. Aris Beltré, Noticias.